Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, y hoy en Al descubierto recibimos al ex gobernador del estado Zulia, Osvaldo Álvarez Pez, quien ya se encuentra con nosotros. Queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo no la iba a aceptar? Muchas gracias por hacérmela. Mire, hay varios temas que tocar con usted y definitivamente el tema de Libia, los ojos del mundo están puestos sobre este país. El presidente de la República ha manifestado en reiteradas oportunidades su apoyo a Muammar Gaddafi y Estados Unidos asegura que reconoce ese Consejo de Transición. De hecho, ayer el presidente de Colombia también dijo que él reconoce el Consejo de Transición. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué lectura es positivo o no para Venezuela esta decisión y esta postura del gobierno nacional? Bueno, yo creo que es absolutamente contraria a los intereses del país. O sea, un país que cree, si de verdad cree en la democracia y en la libertad, como yo creo que Venezuela cree, no puede darse el lujo de mantener, de que su gobierno se mantenga asociado con regímenes condenados por la comunidad internacional. Y eso genera, por supuesto, consecuencias. Yo vinculo un poco esas consecuencias con este movimiento nervioso de última hora que hay con relación a las reservas, por ejemplo. Porque la comunidad internacional congeló las reservas operativas y las reservas de oro de Libia, como tiene que congelar la de Irán también. Entonces, todo tiene que ver... ¿Nos aísla internacionalmente esta posición del gobierno? Más de lo que estamos. Más de lo que estamos. Porque hay la sospecha de la relación permanente con un gobierno forajido, declarado formalmente como forajido por los organismos internacionales que se ocupan de estos temas. Y el presidente, pues, no solamente guarda una relación discreta, sino que se jacta de ello. Ha estado seis veces en Libia y formalmente le entregó aquí en Caracas, en cadena nacional, la espada del libertador, que es el emblema, el símbolo quizás más sagrado que tiene la historia venezolana, a un asesino conocido como es el señor Kadhafi. Ayer la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria, bueno, condenó la publicación del semanario Sexo y Poder y también han, de una u otra manera, aprobado que se investigue a este medio de comunicación. ¿Usted cree que hay realmente un vilipendio hacia las autoridades o se está persiguiendo de alguna manera las diferencias que puedan tener algunos sectores? Bueno, mira, no es la primera vez que se actúa contra un medio de comunicación, contra algunos periodistas en particular, o contra algunos opinadores específicamente, ¿no? y puede que a algunos les parezca de mal gusto la foto esa o la publicación esa donde aparecen las señoras que encabezan los poderes públicos en Venezuela, pero no es para tanto. Dos números o tres ejemplares antes nos sacaron a nosotros, a los aspirantes a la presidencia de la República, vestidos también de muñecos, de payasos. ¿Y cómo lo tomó usted? Bueno, con risa. A mí me dieron ganas, de verdad me dieron ganas de reír aquello porque tiene su toque de originalidad. Yo no me voy a ofender por eso, ¿no? Y mucho menos en este caso donde se apela, ¿no? al argumento de que se trata de mujeres, de que se trata de damas, ¿no? de la ofensa, tal y qué sé yo, ¿no? Como si no me preguntan, bueno, es que no ven la hojilla, ¿no? Aquí se muestran a mujeres que ejercen funciones dentro del sistema judicial venezolano y recientemente usted está o enfrentó un proceso judicial. ¿Cómo, qué opinión le merece a usted el actual sistema judicial en nuestro país? No existe, no existe. Aquí no hay administración de justicia imparcial ni independiente. Cuando tú escuchas a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luis Estela Morales, desarrollar una tesis totalitaria en el sentido de que el Estado es uno, y que eso de la división y la autonomía entre las distintas ramas del poder público es algo reaccionario, conservador, derechista, todos esos epítetos que ponen ahora a las cosas sensatas, pues uno llega a la conclusión de que se está matando la libertad, que se está matando la democracia. La separación de los poderes es un principio fundamental. Entonces ella dice que eso no debe ser así, porque el Estado es uno, los poderes son todos unos sintetizados por el Estado que tiene un jefe, que es el jefe del Estado, que es el que tiene la obligación de dirigirlo. Luego de este proceso judicial al cual usted se enfrentó, ¿tiene miedo de realizar denuncias o de dar a conocer su punto de vista? Miedo no, pero sí ciertas aprehensiones, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora a mí no me van a silenciar, ni yo voy a dejar de decir lo que pienso. Yo no he ofendido a nadie, yo no he calumniado a nadie. Es farisaico eso que dijo el juez para condenarme a dos años de prisión, de que yo difundo información falsa, cuando me limito a comentar situaciones hechas públicas, pues notorios y comunicacionales, como dicen ustedes los periodistas y nosotros los abogados. Mucha polémica ha resultado de la decisión del Gobierno Nacional de traer las reservas internacionales en oro. ¿Usted cree que esta medida es conveniente en este momento? Absolutamente inconveniente. En este y en cualquier momento, a menos que haya una situación desesperada, de escasez de recursos en el Tesoro Nacional, o haya la intención de raspar la olla. Yo creo que, como te decía antes, es que la situación internacional tiene mucho que ver con esto y con otra cosa adicional. ¿Pero se protege o no las reservas internacionales? Porque el Presidente de la República ha dicho que esto es como una especie de evitar que se escapen en vista de la crisis económica mundial. ¿De que se escapen de dónde? Que de otra manera se ven afectadas. Aquí lo que se ha escapado y lo que han espalillado son los recursos que tenemos en Venezuela. Esa ha sido la especialidad del régimen. Yo creo que difícilmente puede estar más seguro aquí en Venezuela el oro, que es lo que están trayendo específicamente para acá, y las reservas en dólares, que en los bancos internacionales más acreditados del mundo. ¿O es que los bancos ingleses, suizos, norteamericanos, especializados en este tipo de cosas, no le ofrecen seguridad a la comunidad internacional? A mí lo que no me ofrece seguridad es toda esa riqueza metida aquí, manejada por estos bárbaros, que dicho sea de paso son los bárbaros más caros que ha tenido la historia de Venezuela. El gobierno ha sido claro en torno a este tema. En la Asamblea Nacional la semana pasada los diputados oficialistas decían que quizás la oposición no quería que se trajeran las reservas internacionales porque lo veían como una especie de negocio y ellos temían de alguna manera que el gobierno tomara control de estas reservas. Tú sabes que a mí me ha llamado la atención una información que salió ayer, hoy, de que el Ministerio Público está abriendo una investigación a ver quién filtró la información del traslado de las reservas y quién filtró el punto de cuenta que le llevaron al presidente solicitando autorización para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué esas operaciones encubiertas siempre son sospechosas? Aquí todo tiene que hacerse a la luz pública. Usted ha dicho que quiere ser presidente de Venezuela. ¿Considera usted que tiene lo necesario para vencer electoralmente en las primarias a los demás precandidatos de la oposición? Bueno, yo no sé. Eso lo determinará la gente. Yo he dicho que quiero ser presidente de Venezuela porque sí tengo con qué y cómo ser presidente de Venezuela. Yo no estoy luchando por una candidatura. Por supuesto, para ser presidente de un régimen democrático hay que pasar por el tema de las candidaturas. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es contribuir a consolidar la unidad de la alternativa democrática y si uno se sienta en condiciones de desempeñarse a plenitud como presidente del país, pues tiene que planteárselo a Venezuela. Se habla mucho de la unidad de la alternativa democrática, de la MUT. ¿Existe realmente esa unidad? Yo creo que sí. Sí, por lo menos existe la intención. Pero no es fácil. No es fácil porque nosotros seguimos confundiendo la unidad con la unanimidad. Y eso es muy difícil, aunque sería lo ideal. La oposición venezolana, gracias a Dios, es hija legítima del pluralismo democrático. Y tú no puedes hacer por decreto igual lo que es distinto por naturaleza. Pero no tengo la menor duda de que el esfuerzo se está haciendo, de que la convicción existe en todos los sectores sobre la necesidad de la unión. Veíamos declaraciones del gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez, quien es el abanderado de un nuevo tiempo para estas primarias. Y decía que él no está desequilibrando de alguna manera la unidad dentro de la MUT. Si usted resultara no favorecido en estas primarias, ¿se lanzaría alternativamente, de manera independiente, a algunas presidenciales? No, te lo digo para el día de hoy a esta hora, por supuesto que no. Yo no voy a ser factor de división en el mundo opositor venezolano. ¿Qué necesita un candidato opositor para derrotar electoralmente al presidente Chávez? Voto y coraje para poder conseguir esos votos. ¿Usted cree que la oposición realmente sube cerro, realmente llega a las comunidades? Algunos estudios incluso revelan que es necesario que la oposición, su discurso lo enfile más hacia los sectores populares, hacia las personas que de repente tienen carencia de algunos recursos. Mira, yo creo que el mensaje que está transmitiendo la oposición a través de su distinto vocero es bueno, es útil, aunque yo opino que debía profundizarse un poco más en algunos temas. Pero ese cuento de que hay que subir cerro, que no es cuento, hay que hacerlo. Habemos unos cuantos que tenemos toda la vida en eso. Y Chávez, que es el que ha puesto de moda ese lenguaje y esa forma de no de actuar, porque tiene años que no sube un cerro, es allí en los sectores más populares donde están perdiendo respaldo, credibilidad y apoyo. Y para el día de hoy, a esta hora, sabe que tienen las elecciones perdidas. El núcleo duro que lo rodea sabe que van a tener que entregar el poder y eso también justifica la traída de las reservas. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Amigos, conversábamos con el exgobernador del Estado de Zulia, Osvaldo Álvarez Paz.